El hombre agarró bruscamente al presidente de la república al tratar de saludarlo justo en el momento en el que el mandatario se acerca al público para recibir solicitudes y cartas de los ciudadanos que asisten a las inauguraciones de escuelas. De inmediato la seguridad lo apartó resguardando la seguridad del mandatario. Al culminar los actos inaugurales es habitual que el presidente Medina reciba las solicitudes, cartas y peticiones del público presente.